Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas He allí los dolores de parto Porque se constituiría el fin de los dolores de parto Los aspectos, paz y seguridad Y la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo Y ahora estamos en este proceso Este intervalo en que pronto, pronto ya estamos por llegar a todo rincón del planeta Con la internet del cielo Amén Y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin ¿El fin de qué? El fin de los dolores de parto ¿Y qué es el fin de los dolores de parto? Es el alumbramiento Es la venida de aquel que dijo Yo soy el principio Y en fin Amén Hoy en Auditorios Cristo Viene A partir de las 19.30 horas